En dependencia de la Escuela Félix Eyerimendi de Los Álamos, se firmó un importante protocolo de acuerdo entre la Municipalidad de la Comuna y la Empresa de Ferroaliles del Estado, quienes se comprometieron a encontrar una solución al problema habitacional de 350 familias que viven de forma irregular en los terrenos de la empresa. La noticia causó gran alegría a las familias, quienes son representadas por los seis comités de vivienda, ya que por años han trabajado para regularizar su situación. Son muchas familias que van a recibir su título de dominio, 350 familias, y eso es un logro, creo que es un logro que durante muchos años esperábamos, la gente está súper contenta, la gente está feliz por recibir sus títulos, después vienen muchas cosas más. Ha sido una gran lucha, en primer lugar agradecerle a los dirigentes, se la han juzgado, muchas veces no teniendo dinero, han estado siempre presentes con nosotros, y que se haya llegado a este punto, es un gran avance, y esperemos que todos estos momentos, esto que estamos pasando, se haga realidad para el bien común de la familia. Yo me siento contento porque al menos ya hemos logrado algo, y que lo más esencial es la compra de los terrenos que han firmado las autoridades presentes, y por lo tanto nosotros como campamento estamos felices porque los dos 15 años que llevamos viviendo no hemos conseguido nada hasta el momento, pero ya tenemos un paso adelantado que es el mejor, y nosotros como dirigentes estamos felices. En las ceremonias estuvieron presentes las autoridades locales y regionales, de la mano del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores Vargas, quien entregó a la primera autoridad comunal un oficio firmado expresando la voluntad de gestionar y comprometer los recursos para la futura compra de los terrenos. Bueno, hoy día es un día súper importante para Los Álamos, y especialmente para esas 350 familias que viven en la línea férrea, ¿no es cierto?, porque hoy día se han asumido dos importantes compromisos con el municipio de Los Álamos, con el alcalde. El primero, Ferrocarriles de Estado, la empresa que es dueña de esa vía férrea, de esa faja, ¿no es cierto?, ha comprometido la venta de los terrenos, y la subsecretaría de Desarrollo ha comprometido los recursos para que esa venta o esa compra se pueda materializar en el menor tiempo posible. Una gran satisfacción personal de poder haber cristalizado el anhelo de estas 350 familias que hoy día ocupan terrenos de EFE sin tener títulos de propiedad. Contamos con la presencia del senador Pérez, contamos obviamente con la presencia del alcalde, y también con el subsecretario de Desarrollo Regional, quien comprometió los recursos de forma tal de que los terrenos que hoy día son propiedad de EFE, que están ocupados por personas que están viviendo sobre ellos, puedan ser transferidos. No hemos puesto una meta exigente de tratar de sacar esto durante este año. Esto ha sido un esfuerzo y un trabajo de gente que durante más de seis años ha tratado de lograr este sueño que es tener su terreno propio. Y este terreno propio no solamente significa tener el título de propiedad, sino que significa que a través de él se puede acceder a los beneficios que significa tener alcantarillado, agotable, etcétera, etcétera. La verdad es que hoy día hemos tenido por una parte el compromiso de dos actores no menores. Un lado el presidente nacional de EFE que viene a plasmar en un protocolo y en un convenio firmado entre ambos de que EFE está dispuesto a vender, pero más que a vender, también a colaborarnos en toda la información y todo lo técnicamente necesario para sacar rápido el resultado final que la gente pueda ser dueña de su terreno. Y por otro lado, el compromiso del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, a entregar los recursos para poder comprar estos terrenos el día de mañana. Y eso no es menor, porque nos dice por un lado que sí se puede y que sí lo van a hacer. Por lo tanto, hoy día tenemos que seguir caminando. Este es un camino que todavía nos queda mucho, que es largo porque hay muchos temas técnicos y jurídicos que avanzar, pero por lo menos tenemos el compromiso y plasmado en documentos también de las máximas autoridades que se puede hacer y que vamos a llegar a una solución definitiva el día de mañana para estos residuos. Finalmente, es bueno destacar que dentro de los terrenos que cederá Ferrocarriles del Estado se emplazará también la futura Municipalidad de Los Álamos, quienes ya están realizando los estudios para contar lo antes posible con el nuevo edificio.